El tango no se puede tocar si no hay un bandoneón, es el alma del tango. Y yo le pregunto, che, ¿hay alguna posibilidad de empezar con publicidad? Eso por decirle, ¿no? Empecé con publicidad. Así que la primera orquesta que hice, que la arreglo fue para publicidad, dice Gallo Ciego. Y Víctor se destacaba por ser un gran bandoneonista, muy seguro de lo que hacía. La trayectoria que tiene, con Miguel Escaló, con los baldos comunes, con el sinteto tango. Y Azuela dijo una vez que el que había estudiado bandoneón estaba un poco loco, ¿no? esperando. Si tequila. Y yo estaba agaitando, he tirado a empezar creténdolos de la po' la corrale, y te gustó el rey. porque la arquitecta de escuelas hace ya 11 años que también en alumnos de japón de corea de todo lugar los sueños míos se cumplieron por lo menos ojalá que siga por lo menos ojalá que siga